De acuerdo con el Coordinador Estatal de Protección Civil del Estado de Oaxaca, Amando Borques, a pesar de las fuertes lluvias y granizadas registradas la madrugada de este lunes, se obtuvo un saldo blanco, ya que no hubo vidas que lamentar ni incidentes naturales fuera de lo normal. El Coordinador de Protección Civil aseguró que no hubo necesidad de evacuar a las familias. Sin embargo, resaltó que se registraron fuertes granizadas en zonas como San Pedro y Tlahuaca, Tlalixtac de Cabrera, la Colonia Volcanes y Santa Cruz-Jojocotlán, mientras que las zonas donde se registró mayor granizada son Yahuatlán y Nochistlán, donde el suelo se pintó en su totalidad de blanco. Amando Borques mencionó que debido a los fenómenos del niño y la niña han cambiado mucho las condiciones climáticas, ya que no se había pronosticado que pudiera haber una posible granizada. Sin embargo, mencionó que ante este fenómeno las condiciones climáticas pueden cambiar constantemente. Tenemos un saldo blanco, la verdad es que, por ejemplo, en la Colonia Rufino Tamayo de Jojo hubo algunas inundaciones, pero no hubo necesidad de evacuar nada. Entonces, es todo tranquilo. Algunas granizadas, por ejemplo, en San Pedro y Tlahuaca, en Tlalistac, aquí en parte de la Colonia Volcanes, que cayó un poco de granizo en Jojo, pero lo más fuerte fue en Yanguitlán y Nochistlán. Ahí sí se ve blanco, pero tampoco sin mayores problemas. Con los fenómenos del niño y la niña, la verdad es que han cambiado mucho la situación climática y en ese sentido, pues a veces son cuestiones impredecibles. Se había pronosticado que podía haber lluvia, pero no se había visto que pudiera haber granizo. Lo importante de esto es que no hubo mayores afectaciones. Entonces, en ese sentido estamos tranquilos. Lo que necesitamos es lluvia, la verdad, porque estamos pasando por una sequía bastante severa. El coordinador reconoció que se necesitan lluvias en la entidad oaxaqueña debido a la fuerte sequía que atraviesa el estado de Oaxaca. Sin embargo, dijo que cuando lleve demasiado fuerte, lo que se genera son problemas para las familias, por lo que exhortó a la población a no construir en laderas y a orillas del río, ya que en esta temporada de lluvias, los deslaves representan una amenaza para las familias. Las recomendaciones que nosotros hacemos como Protección Civil es decirles no construyan en las riberas de los ríos, no construyan en arroyos o en cañadas, no se vayan a vivir a laderas donde es un peligro, los deslaves, los desastres que se pueden venir. Esas son las recomendaciones en temporada de lluvias. Con imágenes de Pablo Cruz para MBM Televisión, Rafael Ventura.